No lo entendía, son ingleses, están haciendo balcóning en verdad. Yo me imagino a los del fuerte viendo esto a lo lejos, a lo temblando, en plan joder la que se nos viene encima, me cago en todo. Vale, hay que romperla, bandero. Hola. Ah, bueno. Hola, a volar. Sí, en plan, escúchame, vamos a intentar darle desde aquí, porque a lo mejor... A lo mejor se nos lía, ¿eh? ¿Qué? En plan, se acaba de quitar de en medio él solo cinco de nuestros barcos. ¿Estás seguro que no quieres empezar a disparar ya? Agarraos. ¡Dadme velocidad! ¡Delante, capitán! ¡Qué mono el barcante! No, no, lo peor de todo. Llevo sin reparar el barco bastante tiempo, ¿eh? Ah, salteis vosotros de mí. Vale. Sí, es que no me han llegado a quitar Todavía ni Ni una, tío ¿Me abordáis a mí? Os abordo yo a vosotros Mientras me abordáis Así te lo digo Un poco sí, ¿eh? El tío estaba como ¡Jo, yo quería saltar! Ya, la columna de ese bien, ¿no? Está bien Literalmente tú Se te han montado en una silla, ¿eh? Ah, sí Esto se usaba así, ¿no? Bueno, haber estudiado, Bergantín Me encanta porque este se supone que es nivel máximo de dificultad ¡Ay, que nos hemos chocado con un iceberg! ¡No veo un carajo! ¡No veo un carajo! Fuego ¡Vaya! 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 ¡Me han quitado barra y media de vida! ¡Qué problema, eh! ¡Qué problema! ¡Qué casualidad! ¡Bueno! ¡Ya tengo la vida al completo otra vez! ¡No, no se han creado siete! ¿Ese es el punto de respawn? ¡No se han creado! ¡Arde, glipollas! ¡Mup, mup! No hagas como que no sabías nada de mí. No hagas como que no lo sabías. No te veo. ¿Aquí? Sí. Ahí. ¿Dónde está? ¿Con eso? Sí. ¿Es el mío? ¿Es el mío? ¿Qué? ¿Toma? Me han llegado a quitar vida Bueno, pues me reparo ¿Qué le voy a hacer? Puede ser A mí lo que me da sueño es justamente lo contrario, tío El calor me da sueño Yo si esté... Mi cuerpo, cada vez que hace calor Su método de supervivencia es... Duerme O sea, el método de supervivencia de mi cuerpo Ante el calor es ser una marmota ¡A toda vela! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Recoger vela! ¡Echad arcas! ¡El agua! Eso te iba a decir yo No sé yo si... Si eso es muy bueno ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Al ¡Atlanta! ¡No se me pierde! ¡No se me pierde, mamá ¡иту a la derecha! ¡No se me pierde porqueided ¡No se me pierde! ¡No se me pierde! ¡A la derecha! ¡No se me pierde! ¡No shapedies�elect Düres! Hay que construir el Venga, 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 venga. ¡Venga! Venga, ¿quién quiere luchar ahora? ¡Ah! Hiciste el amago, eh. Hiciste el amago. Pero claro. ¿No? ¿Hizo el amaguito? ¿Hizo el amaguito? Pero... ¿Pero chalea, eh? ¿No pudo? ¿No? ¡70.000 napos! Es que mira lo rápido que se consigue dinero aquí, tío. Es que no es ni medio normal. Claro. ¿No? Vale. Repara todo. Repara todo. Tíralo, tira, tira. Páselo, guay. 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 Vale. 11, 12, 3 hasta 14. ¡Que no se ha muerto el hijo de puta! ¡A ver, espacio! ¡Susto! ¡Susto! ¡Uff! Y menos mal que tarda en recargar la vida los fusiles estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!